hola a todos yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy veremos qué es lo que te tiene de parado este gran horóscopo para todo el mes de septiembre signo de Géminis para empezar pues te quiero invitar a que te suscribas a mi canal a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos que yo esté subiendo me gustaría que me comentaras de qué temas te gustaría que se hablaran en estos vídeos y también si tú deseas alguna consulta personalizada me puedes enviar inbox por medio de facebook estoy como tienda esotérica lanza de luz te invito a que si tú deseas alguna sesión de angeloterapia limpieza energética liberación de emociones o alguna sesión de reiki ya sea a distancia o personal de igual manera me puedes enviar un inbox a lanza a tienda esotérica lanza de luz en facebook y bueno pues ahora sí vamos a comenzar signo de Géminis este mes de septiembre tú estás pasando por una transición estás pasando por un momento de cambio en donde te has dejado manipular tu vida por los demás tú estuviste más al pendiente todo este tiempo de tu vida estuviste más al pendiente de lo que decían o de las opiniones de los demás entonces descuidaste tu parte individual descuidaste tu parte amorosa aquí te dicen el futuro inmediato te sale que todo está listo que todo está servido pero es necesario que tú te lo creas por eso la carta sale invertida si nosotros empezamos a creernos lo que hay en nuestra vida tú tienes todo para ser feliz signo de Géminis tienes el amor la comprensión la tolerancia solamente que eres un hombre una mujer un tanto insegura inseguro entonces necesitas creer en Dios necesitas creer en tu poder superior y dejarte llevar por su mano por esa mano que te dice no todo está perdido y todo está en la mesa todo lo que tú necesitas para ser feliz ahí está solamente te toca a ti tomarlo disfrutarlo y saber acomodarlo dice el universo en el mensaje de los ángeles que en el momento en el que tú tomes lo que Dios lo que tú tu Dios lo que tu poder superior te está poniendo en tu mesa en ese momento van a venir nuevos comienzos en tu vida aquí viene el ángel de los nuevos comienzos el ángel de las aperturas háblale a este bendito ángel a este maravilloso ángel dile que te permita llevar hacia el camino indicado para ese nuevo comienzo que ponga en ti el camino indicado por el cual tú tienes que caminar para este gran cierre de año aquí te dice también que bueno pues aquí tú has pedido favores mágicos que de cierta manera no se te han concedido porque lo estás pidiendo desde tu ego desde tu orgullo aquí también te menciona que bueno hay muchos sentimientos tienes mucha imaginación de poder cambiar tu vida pero te cuesta un poco de trabajo en la cuestión de trabajo en la cuestión de dinero y negocio te cuesta un poco de trabajo concentrarte en las situaciones específicas pero si tú te empiezas a concentrar dejas que las cosas fluyan va a ser un mes de gran éxito laboral económico de negocio y de trabajo en la cuestión del amor tú estás pasando por un momento de emoción en donde te sientes vacío te sientes vacía si ya estás viviendo en una relación de pareja en una en un matrimonio en alguna relación de unión libre como tú le llames esa relación te está dejando un vacío te sientes incompleto incompleta pero es porque quizá tomaste decisiones muy precipitadas tomaste decisiones de las cuales por no quedar mal lo que decía en un principio no por miedo al que dirán o al que se te juzgara o a la presión de la opinión de los demás tú tomas decisiones que de las cuales a veces te llegas a arrepentir signo de géminis en este caso te dice el universo comprende a tu pareja es la persona que tú elegiste para compartir tu vida y hay que hablar las cosas tratar de solucionar lo que se pueda solucionar y si de plano las cosas no son favorables para ti y para la persona con la que compartes tu vida pues también hay que llegar el momento de platicar una separación pero que sea algo consciente algo que realmente ya no se pueda solucionar si todavía estás soltero o soltera pídele al universo que te permita conocer el amor indicado en tu vida y también pues hay un vacío por qué pues por la relación que terminaste que no fue de lo mejor o no fue de lo más cordial o no fue lo que tú esperabas así que no esperes nada de nadie para que no te defrauden eso es lo que te digo yo para este mes de septiembre signo de géminis en la cuestión del amor en tu mensaje de los cuatro acuerdos de vida dice no tomes nada personalmente o sea no te lo tomes a personal el mundo no está en tu contra al contrario cada quien está en su punto cada quien está en su vida lo que tú tienes que hacer es vivir la tuya no estar pidiendo opiniones a los demás de que si me como esto de que si me pongo esto de que no 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 haz lo que a ti te nazca pídele en oración y en meditación a tu poder superior que sea él el que te guíe a los ángeles a esos maravillosos ángeles que sean ellos quienes te guíen para este gran mes aquí en tu mensaje te dice no tomes nada personalmente se inmune a las opiniones ajenas o sea que a partir de este mes date la tarea de empezar a tomar decisiones propias ve despacio pero con la fe y la esperanza de que lo que tú decidas va a ser lo mejor en tu vida yo te invito a que este gran mensaje que estoy poniendo aquí le tomes una foto una captura de pantalla y lo pongas en el espejo de tu baño en el lugar en donde lo vas a ver todas las mañanas y este va a ser tu lema y tu legado del cual no te debes de separar para este gran mes lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad de su propio sueño cuando seas inmune a las opiniones y acciones de los demás no serás víctima de un sufrimiento inútil así que pues este es el mensaje para este gran mes signo de géminis con mucho amor con mucha energía desde lanza de luz te lo enviamos espero te sirva espero te haya gustado tu horóscopo yo te invito a que compartas este canal a que le digas a la gente que vengan a formar parte de la energía de lanza de luz te voy a decir tu día de la suerte tu día de la suerte es el día domingo tu color para esta semana este mes es este mes es el lila tu hora de la suerte es a las 7 de la mañana todo este mes de septiembre tu número de la suerte es el 77 entonces pues este es el horóscopo para este gran mes de septiembre signo de géminis espero te haya gustado yo me despido desde la energía de lanza de luz soy Uriel y hasta la próxima